Hola amigos, bienvenidos a mi curso de Codeign Eiter dictado por mi persona Evorio Linares desde mi sitio web todoprogramacion.com.be He decidido dar este curso ya que son muy pocas las personas en internet que ofrecen cursos de calidad sobre este maravilloso framework PHP y las pocas personas que lo ofrecen muchas veces es en inglés, por eso he decidido en esta iniciativa crear mi propio curso para todos aquellos que estén interesados en aprender dicho framework pero antes que nada vamos a ver un poco de teoría es una teoría corta pero que todos debemos conocer para que comprendamos muy bien que es Codeign Eiter y que es un framework entonces vamos primero que es Codeign Eiter Codeign Eiter, generalmente abreviado como CI es un framework para aplicaciones web de código abierto desarrollado en PHP por la empresa Elise Lab y que nos brinda un conjunto de librerías que nos ayudan a llevar a cabo desarrollos más rápidos que empezando desde cero es decir que si llevamos a cabo una página web, sitio web, aplicación utilizando Code Eiter todo, podremos realizar todo el trabajo de manera más rápida ya que como bien lo dice la teoría nos brinda un conjunto de librerías que nos ayudarán en nuestro desarrollo esas librerías pueden ser librerías de validación, librerías de generación de código de manera automática en fin eso lo trae Codeign Eiter y lo iremos viendo más adelante todas las librerías que él trae, los helper y todos esos elementos que nos ayudarán en nuestro desarrollo pero ahora vamos a ver ¿por qué usar Codeign Eiter? hay muchas razones para usar Codeign Eiter pero aquí están unas de ellas la primera es que es de muy fácil aprendizaje a diferencia de otro framework que es muy difícil aprender a utilizarlo Codeign Eiter es fácil de aprender y fácil de acostumbrarse a su manera de trabajo así nunca hayamos trabajado con ningún framework se nos va a hacer muy sencillo trabajar con él es muy flexible con el desarrollador es decir, no nos obliga a utilizar su sintaxis, sus librerías podemos trabajar con parte en Codeign Eiter, parte en PHP común y corriente como lo hemos hecho hasta ahora por eso dice que es muy flexible eso tampoco nos lo permite en otros frameworks posee una muy buena documentación una documentación en la que nos indica para qué funciona cada librería cómo configurar Codeign Eiter, todo eso esta documentación está en inglés pero hay una serie de personas en internet que la han traducido para que se nos haga un poco más fácil entenderla y por su rapidez de ejecución de verdad Codeign Eiter es un framework que se ejecuta muy rápidamente en el servidor incluso Rasmus Lertford, el creador de PHP expresó que le gustaba Codeign Eiter porque es muy rápido, es ligero y parece muy poco un entorno de desarrollo ahora que ya sabemos que es Codeign Eiter y por qué debemos usarlo también debemos saber que es un framework porque hemos dicho que Codeign Eiter es un framework para PHP pero debemos también conocer que es un framework ahora, si traducimos esta palabra al español sería algo como armazón, esqueleto o marco es decir, una estructura de trabajo preconstruido con ciertas herramientas que nos ayudarán a llevar a cabo nuestros desarrollos de manera más sencilla es decir, el framework nos ayudará a trabajar menos si lo quieren entender de esa manera y nuestros desarrollos los haremos en mucho menos tiempo que trabajándolos a código como se dice comúnmente ahora, algunos framework PHP KPHP, Drupal, GIF framework, SEND y por supuesto Codeign Eiter por supuesto, hay muchos más que esto pero estos son uno de los más conocidos también existen framework JavaScript los más conocidos que son jQuery que hoy se utilizan en la mayoría de webs y Motools y lógicamente también hay framework CSS para la maquetación de nuestra página web como es Greek960, Fundación y Bookstack como desarrolladores deberíamos conocer mínimo un framework PHP, unos JavaScript y unos CSS para que hagamos todo el trabajo de una manera más fácil y rápida ahora vamos a descargar e instalar Codeign Eiter en nuestro servidor local para ello vamos a nuestro buscador favorito y colocamos en el Codeign Eiter el primer resultado que nos aparezca es de la empresa elislab.com vamos a dar clic sobre él y aquí tendremos la página principal la página de elislab si ven aquí me dice un framework PHP y nos pone el logo de Codeign Eiter nos dice download Codeign Eiter la última versión es la versión 2.1.4 aquí podemos ver el manual y bueno vamos a descargar la versión 2.1.4 esperamos que descargue y vamos a ver nuestro archivo zip que hemos descargado una vez descargado nuestro Codeign Eiter obtendremos un archivo zip como este en el que nos indica el nombre de nuestro framework es decir Codeign Eiter y la versión actual que hemos descargado en este caso al momento de realizar este video la versión actual vigente era la 2.1.4 vamos a descomprimir este archivo y ahora tenemos nuestra carpeta descomprimida con todos los archivos fuente que posee Codeign Eiter ahora esta carpeta la vamos a pegar en nuestro servidor local es decir copiamos vamos a nuestro disco local C en mi caso yo utilizo SunServer ustedes pueden utilizar One, Man si en el caso Man en el caso que estén utilizando Mac AppServe cualquiera que sea de su preferencia en mi caso a mi me gusta SunServer y por eso estoy utilizando pero todos los servidores son prácticamente lo mismo poseen un servidor Apache un PHP MyAdmin un servidor MySQL es prácticamente lo mismo pero eso son gusto de cada desarrollador bueno abrimos la carpeta Sun en este caso en SarServer se utiliza la carpeta HTDocs por ejemplo en AppServe en la carpeta triple W abrimos la carpeta HTDocs y aquí vamos a pegar nuestra carpeta descomprimida de Codeign Eiter y vamos a a revisar que tiene esta carpeta en su interior como ven tiene una serie de archivos una estructura de carpetas y archivos en ella por ejemplo empezamos tenemos la carpeta Application la carpeta System la carpeta UserGuide un archivo .gitignore un archivo travis.yml un archivo index.php y un archivo license.txt en este caso tanto el archivo license como el archivo Travis como el archivo gitignore no lo vamos a utilizar por lo que podemos eliminarlos de nuestro servidor y nos quedaremos con la carpeta Application System UserGuide y index.php ahora vamos a ver que hay dentro de la carpeta Application dentro de la carpeta Application tenemos una estructura de archivos y carpeta carpeta caché carpeta config carpeta controles perdón carpeta core carpeta errors carpeta helper hooks language libraris logs models tier party views un archivo htaccess y un archivo index.html muchas de estas carpetas no las estaremos usando pero hay tres de ellas cuatro perdón que utilizaremos a cada rato los cuales son la carpeta config la carpeta controller la carpeta models y la carpeta views la carpeta config es donde se encuentra toda la configuración de CodeInniter la carpeta controller donde se encuentran todos los controladores de nuestra de nuestra aplicación la carpeta models donde se encuentran todos los modelos y la carpeta views donde se encuentran todas las vistas porque les digo que el controller model y views además de config las estaremos usando mucho en nuestra en nuestra aplicación porque mediante la carpeta config vamos a configurar todo nuestro sitio web y con la carpeta controller model y view estructuraremos lo que es la visualización de nuestra página la configuración la programación php y las conexiones a la base de datos este archivo index.php también es muy importante ya que nos evita que otras personas malintencionadas puedan acceder a estas carpetas a través de la url de nuestro sitio web ¿por qué existe una carpeta control una carpeta model y una carpeta views? porque CodeInniter trabaja con el patrón de desarrollo MVC el cual estaré explicándoles brevemente dentro de un momento ahora salimos y vamos a la carpeta system ¿qué es la carpeta system? como su nombre lo indica es la carpeta con los archivos del sistema es decir, los archivos de funcionamiento de CodeInniter aquí tenemos el core conexiones a base de datos fuentes las carpetas con todos los helpers aquí podemos ver todos los helpers que posee CodeInniter por ejemplo helper de seguridad perdón helper de correo helper de descargas helper de fechas la carpeta core posee los controladores las salidas los modelos la carpeta database posee las conexiones a las bases de datos la carpeta fuente en este caso posee una sola fuente se le pueden agregar otra fuente helper ya la vimos hace poquito la carpeta lenguaje en este caso solo tiene la carpeta english esto es para personalizar los mensajes de error de CodeInniter la carpeta libraris posee todas las librerías con las que podemos trabajar con CodeInniter por ejemplo librería ftp librería tabla librería paginación librería de migración javascript y todas las librerías con las que CodeInniter nos brinda para nuestro trabajo perdón por supuesto siempre un archivo htaccess y un archivo index.html y antes de ver la carpeta user guide pues tenemos el archivo index.php vamos a visualizarlo un momento aquí utilizando el notepad++ esperamos que abra cerrar por aquí estos archivos que no nos hacen falta y este es el archivo más importante de CodeInniter ¿por qué? porque este configura lo que es la interfaz de CodeInniter es decir nos llama las librerías los controladores toda esa serie de elementos que CodeInniter pone a nuestra disposición aquí donde podemos configurar si va a ser un entorno de desarrollo de producción una serie de configuración por lo general el archivo index.php no debe modificarse a menos que solo queramos modificar lo que es el entorno por ejemplo en development nos mostrará todos los errores de PHP que podamos tener cambiándolos por producción no nos mostrará ningún error esto en el caso que ya queramos montarla en nuestro servidor web bueno ahora si vamos a ver la carpeta user guide ¿qué posee esta carpeta? esta carpeta es la documentación de CodeInniter vamos a abrirla a través del index.html que está aquí y vemos que dice guía de usuario de CodeInniter en su versión 2.1.4 bienvenidos a CodeInniter y ¿qué es CodeInniter? aquí está la tabla de contenido los requerimientos del servidor la instalación la introducción a CodeInniter un pequeño tutorial tópicos generales las clases referencia a las clases referencia a los drivers y referencia a los helpers lo que aquí nos pone clases es en realidad las librerías que posee CodeInniter para ayudarlo ¿cómo ven esta documentación? por ejemplo vamos a abrir pagination class nos indica cómo podemos usar la clase paginación la librería paginación un pequeño ejemplo notas sobre esta librería cómo configurarla cómo personalizarla cómo agregar elementos personalizados todo eso así cada librería cada helper tiene su explicación por ejemplo vamos a ver uno que vamos a usar mucho que es el port helper aquí nos dicen cómo cargar este helper cómo abrir un formulario utilizando el helper un formulario de subida de archivos un formulario oculto un campo oculto perdón y así sucesivamente esto lo vamos a ir viendo poco a poco esta documentación en este caso está en inglés pero como les digo en internet se puede conseguir la versión en español en este momento la versión en español que se puede conseguir en internet es la 2.1.3 pero no es mucho el cambio que ha habido la versión entre coordinator 2.1.3 y 2.1.4 donde podemos ver los cambios que han habido entre las diferentes versiones aquí en el change log aquí vemos versión 2.1.4 liberada en julio 8 del 2003 cambios generales se mejoró la seguridad en xss clean errores solucionados errores en la librería migración en la active record y en la librería email y así podemos ir viendo cada una de las versiones desde la más antigua que es la versión 1.0 liberada el 28 de febrero del 2006 y así vamos viendo todos los cambios que han hecho a coinite entonces si tenemos una una documentación hecha para la versión 2.1.3 nos va a servir perfectamente para la versión 2.1.4 ya que los cambios no han sido no han sido cambios así muy relativos muy importantes perdón bueno vamos a cerrar aquí el navegador y si tenemos si queremos podemos subir esta carpeta a nuestro servidor para tenerla de respaldo podemos ver las propiedades que solo pesa 2.7 megas pero si nuestro hosting es de poco espacio pues podemos eliminarla eso no nos no nos limitará el funcionamiento del codenator ahora como les decía codenator trabaja con el patrón mbc modelo vista controlador y vamos a ver una pequeña teoría acerca de dicho modelo para ello vamos a cerrar por aquí y vamos a abrir una presentación para explicarles que es el patrón mbc bueno bueno aquí ya tenemos la presentación sobre el patrón mbc model view controller o modelo vista controlador vamos a ver que es el patrón mbc el patrón mbc es un patrón de desarrollo con el cual se busca separar la interfaz de usuario de la lógica de programación y los datos es decir tener en una parte lo que es la conexión a la base de datos en otra parte la visualización con la cual el usuario interactuará y por otra parte la programación o lo que es la lógica para que todo no esté junto como en muchas ocasiones trabajamos ahora vamos a ver parte por parte que es controlador que es un modelo y que es una vista en este esquema lo más importante es el controlador y ya vamos a ver por qué el controlador es el archivo más importante de este patrón y en el caso de coiniter el controlador y sus métodos son llamados a través de la url de la siguiente madera http nuestro dominio el nombre del controlador el nombre del método que posee este controlador y los parámetros que se le puedan pasar a ese método tanto el método como los parámetros son opcionales siempre el controlador tendrá un método que se cargue por defecto y los parámetros pueden o no pasarse a dichos métodos el controlador posee métodos que se encargan de cargar las vistas y hacer llamados a los modelos por eso le digo que es el más importante porque a través del controlador nosotros podremos comunicarnos con los modelos consultar datos con los modelos y devolvérselos a la vista siempre mediante el controlador como ven en este esquema de url siempre se va a llamar en primer caso es al controlador por eso le digo que es el archivo más importante ahora vamos a ver que es el modelo los modelos son scripts que poseen los métodos encargados de comunicarse con la base de datos es decir consultas inserciones de registro actualización de datos y eliminación de registros perdón aunque no es muy recomendable en ciertas ocasiones eliminar registros de la base de datos pero en algún momento podremos debemos hacer deberíamos hacerlo en nuestros desarrollos si así lo requerimos perdón y por otra parte tenemos las vistas las vistas son las interfaces que verán los usuarios en sus navegadores contienen código HTML y pueden tener algunas líneas de PHP o Javascript y lógicamente también CSS es decir es la pantalla la que visualizará el usuario a través de su navegador web ahora si ven el esquema el controlador tiene comunicación bidireccional con el modelo y a la vez el controlador tiene comunicación bidireccional con la vista pero nunca existe comunicación bidireccional ni unidireccional ni ningún tipo entre la vista y el modelo o viceversa esto por qué porque el controlador es el puente entre el modelo y la vista es decir si la vista requiere datos de la base de datos la vista la vista perdón se los solicitará al controlador el controlador los solicitará al modelo el cual los buscará en la base de datos y los retornará en la dirección contraria de igual manera si el controlador requiere datos de la base de datos se comunica directamente con el modelo o si requiere pasarlos a una pantalla se comunica directamente con la vista nunca se deben hacer llamados a los modelos desde una vista aunque si se puede hacer como les dije Codenighter es muy flexible con el usuario permitiría hacer un llamado desde una vista hacia un modelo pero ese no es el deber ser porque para eso está el controlador y por supuesto el modelo también podría pasar datos a la vista pero no es el deber ser como ya les digo entonces por eso se llama patrón MBC modelo vista controlador y es el que estaremos utilizando en nuestro curso de Codenighter al principio es un poco difícil acostumbrarse a este patrón pero después que ustedes se hayan acostumbrado a trabajar de esta manera se les hará mucho más sencillo llevar a cabo un desarrollo y cada vez que vean un sitio web desarrollado sin utilizar el patrón MBC les parecerá un caos total ya que esto es un patrón que nos ayuda a ordenar mucho mejor nuestro sitio web también existe lo que es el MBC jerárquico lo que llaman desarrollo por módulos pero eso es tema que probablemente en otro curso es un poquito más complejo que el patrón MBC pero ayuda a organizar mucho mejor nuestro trabajo bueno ya que hemos visto lo que es el patrón MBC vamos a dejar hasta aquí este primer video tutorial para que no se hagan tan largos y tediosos dichos videos sé que la teoría es un poco aburrida pero en el próximo video empezaremos a realizar prácticas sobre nuestra instalación de Coeniter y bueno espero me disculpen por algunos fallos que tengo a veces en la narración o que se me va la voz o que me enredo un poco explicando el video pero este es mi primer video tutorial en en este sitio web en mi sitio web todoprogramacion.com.be es la primera vez que realizo un video y bueno me falta un poco acostumbrar la voz y acostumbrarme a hablar en el micrófono pero bueno eso lo iremos mejorando poco a poco y solo espero que se interesen en este curso que les haya gustado lo que les expliqué que se interesen en trabajar con Coeniter ya que es muy fácil después que aprendan a trabajar con él les costará volver a trabajar con PHP también les pido disculpas si el audio del video no es muy bueno ya que no poseo un micrófono de alta gama sino de gama muy baja y bueno si tienen alguna sugerencia espero verlas en los comentarios de YouTube o en los comentarios de mi sitio web y bueno si les gustó mi video si quieren darme algún agradecimiento pues en los comentarios pueden hacerlo pueden compartirlo para que muchas más personas lo vean pueden compartir mi sitio web como lo coloque al principio es todoprogramacion.com.be no se los muestro en este momento porque estoy en mi casa y en mi casa no tengo acceso a internet pero en los próximos videos intentaré mostrarles mi sitio web para que lo vean ojalá se pasen por él vean los artículos los compartan dejen sus comentarios y bueno si quieren darme un pequeño agradecimiento adicional al de comentar y compartir pues en pueden ir haciendo clic en los anuncios de AdSense que están en la parte lateral izquierda en mi sitio web en el sidebar ya que generan un pequeño ingreso pero ese ingreso ayuda mucho al crecimiento en mi sitio web bueno hasta aquí les dejo este video se despide de ustedes de Borio Linares desde Barquisimeto Venezuela y bueno nos vemos en el siguiente video tutorial sobre Codenighter